¿Qué tal mi gente de Ecuador? Otro producto más para ustedes y esta vez con estos hermosos carros deportivos que tenemos de todos los colores aquí en Pelucas y Postizos. Vean cómo se abren las puertas, se cierran las puertas y ahora vamos a ver su velocidad. Mira, son muy rápidos, por eso son deportivos. Ahí los tienes, puedes ir para adelante, puedes ir para atrás, ahí nomás te puedes mover a la derecha, a la izquierda, solo lo encuentran en Pelucas y Postizos. ¿Sabes por qué? Porque Pelucas y Postizos está de moda. Pelucas y Postizos.